Hola a todos, mi nombre es, bueno, soy Susana del Pozo, para quien no me reconozca, soy maquilladora profesional. Tengo varios cursos, tipos de cursos de maquillaje y de automaquillaje en mi web, susanadelpozo.com, pero recibo a diario mails, pues a través de los anuncios y demás que voy poniendo, personas interesadas en hacer ese tipo de cursos, pero la mayoría no saben cuál es el que más les va bien, según su experiencia, según su tiempo disponible y todo demás. Entonces, os voy a explicar exactamente cómo son mis cursos de maquillaje para que tengáis claro todo esto. Primero, yo trabajo con agenda, esto quiere decir que es genial para una persona que a lo mejor quiere iniciarse en el mundo del maquillaje profesional, pero por su trabajo, por su horario, pues encuentra imposible ir a una academia, ¿vale? Porque las academias, ya sabéis que primero tiene que haber un grupo de personas para que ese curso se realice, segundo, hay un horario que bien puede ser el lunes, miércoles y viernes o martes a jueves y tú te tienes que acoplar a ese horario y si no, pues no lo puedes realizar, ¿vale? Esto es bastante incompatible a veces con los horarios laborales. Entonces, yo trabajo con agenda, yo tengo exactamente igual un horario de la semana que destino, que dedico para esos cursos, lo tengo destinado a ello, pero, bueno, pues tú puedes lunes por la mañana de tal hora a tal hora, martes por la mañana, miércoles, bueno, es verlo. Yo puedo a esta hora, tú puedes a esta hora, ¿vale? Lo que sí que es importante es que no vamos a hacer un curso de 15 horas en 20 días, ¿vale? O sea, mínimo, 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 mínimo las jornadas son de 4 horas seguidas, ¿vale? Es indispensable por lo menos tener una mañana o una tarde. Entonces, empiezo. Cursos preparados e indicados para personas que quieren iniciarse en el mundo del maquillaje profesional. Bien pueden ser personas que no sepan nada de maquillaje o personas que estudiaron hace muchos años o hace mucho tiempo un curso de maquillaje profesional o de estética de maquillaje, pero que no han vuelto a practicar y prácticamente es como que tienen que empezar, ¿vale? Entonces, este curso es de 16 horas. En principio está preparado para realizarlo en un mes, pues realizando 4 horas a la semana. Tiene un coste de 150 euros y ya os digo, ahí lo que tocamos en este temario es absolutamente toda la teoría que es necesaria como el visajismo. Y en maquillajes también. Hacemos maquillaje de día, maquillaje de noche y maquillaje de fiesta. Eso quiere decir que esas personas saldrán preparadas para poder maquillar ese tipo de maquillajes. También os digo, imprescindible tener modelo. Yo en mis cursos los dedico totalmente a la práctica. El primer día quizá pues prácticamente casi las 4 horas se nos van en la teoría, pero es que es una teoría indispensable, ¿no? Para poder coger un pincel. Y luego el resto de los 3 días son 12 horas de práctica, ¿vale? Entonces, funcionan así. La persona que o bien acaba ese curso o directamente dice, no, a mí eso se me queda corto. Tenemos el de maquillaje profesional segunda parte. Consta de 32 horas, ¿vale? Es el doble y el precio son 280 euros. Igualmente está pensado para en vez de un mes, dos. Pero este curso como en dos meses se hace a lo mejor un poquito largo, yo la mayoría los estamos haciendo en un mes. Entonces no pasa nada. En vez de un día a la semana quedamos dos. Dos días a la semana y ya está. Y lo tendrías en un mes igualmente. ¿Qué consta? ¿Qué lleva además de la primera parte? Por supuesto empezamos siempre por el primero, todo lo que lleva la primera parte. Y en las otras 16 horas metemos maquillaje de novia, maquillaje de pasarela, maquillaje de rojo conocimiento, ¿vale? Y de fotografía también. Vemos un poquito más avanzado. Todas las personas, pues imaginaos el maquillaje enunciado es súper importante si os queréis dedicar a ello. Entonces yo evidentemente os recomiendo este que es mucho más completo si os queréis iniciar en el maquillaje profesional. Ahora mismo, de cara a julio y agosto, voy a hacer intensivos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el curso que podemos realizar en un mes, lo podemos realizar en una semana, ¿vale? Simplemente es tener cuatro días, cuatro horas, ya está. ¿Vale? Y si queréis hacer el otro completo, pues también. Esto solamente lo voy a hacer en julio y en agosto, ¿vale? Como intensivos. Porque también tengo peticiones de mucha gente de fuera de Valencia que me dice, Jolín, pues, no sé, he tenido peticiones de Barcelona, de Madrid, gente que va a venir, que quiere venir a Valencia a tener uno de estos cursos conmigo. Entonces, bueno, pues en julio y en agosto he sacado ese intensivo, ¿vale? Que vamos a poder hacerlo, pues todo un poquito más junto. Hasta ahí los cursos de maquillaje. Bueno, también deciros que como maquilladoras profesionales, por ejemplo, hago, para las maquilladoras ya profesionales, quiero decir, hago, por ejemplo, monográficos de novia, pues personas que a lo mejor quieren actualizarse en lo que es ahora mismo la novia actual, ¿vale? A lo mejor, bueno, pues si aprendieron un par de maquillajes para novia hace diez años, ¿vale? Hay que estar al día, hay que reciclarse, hay que renovarse. Entonces, también hago monográficos de todo ese tipo de maquillajes. Luego, también, por ejemplo, hago talleres de ahumados, ¿vale? Que ahora en mayo he tenido los talleres ahumados a un súper precio y la verdad es que han funcionado súper bien, porque es un ratito, es una hora, hora y algo, y realmente aprendes lo que te interesa, ¿no? Que es un ahumado, a lo mejor que suele ser lo que más cuesta a todo el mundo. Y luego tenemos los cursos de automaquillaje. Un curso de automaquillaje es un curso en el que yo estoy dos horas contigo enseñándote cómo te debes de maquillar, cómo sacar partido a tus ojos, cómo sacar partido a tu rostro. Es un estudio totalmente personalizado, ¿vale? Dura dos horas y tiene un coste de 40 euros. Lo hacemos igual con agenda. Yo tengo un estudio donde hacerlo, ¿vale? Que es donde estoy ahora mismo, pero si tú trabajas ya en un centro de belleza o tienes un centro de belleza o tienes una peluquería, yo me desplazo, ¿vale? Para que te sea más cómodo si tú quieres seguir también atendiendo tu puesto de trabajo, no hay ningún problema. Y también tenemos los cursos de maquillaje que son grupales, que simplemente el mismo curso de maquillaje que hacemos totalmente personalizado de dos horas, si lo haces tú sola son 40 euros, pero si lo haces de dos a cuatro personas, es el máximo que hago, serían 30 euros por persona, ¿vale? Yo dispongo de un poquito menos de tiempo para dedicarte a ti, para dedicarle a las demás y por eso también es un poquito más económico. Y bueno, pues también un poco a la carta, ¿vale? Estoy aquí para realizar cualquier curso que me pidáis, quizás solamente queréis visajismo, quizás solamente queréis iluminación, quizás solamente correcciones, bueno, pues estoy abierta a todo en ese sentido de que sé lo difícil que es muchas veces compaginar el querer formarte junto con un horario laboral o a lo mejor, bueno, pues casa, trabajo, niños y demás, ¿vale? Entonces, esto es todo. Sí que os digo absolutamente todo lo que os acabo decir, está en mi web, ¿vale? susanadelpozo.com, todo, precios incluidos, tarifas, os explico todo ahí, pero bueno, cualquier cosita, me mandáis un correo a info arroba susanadelpozo.com y os contesto. Gracias, hasta luego.